En Técorocla, Jalisco, José Miguel se paseaba Venía de una fiesta, a su casa regresaba Nunca pensó que un bandido Ahí mismo lo secuestraran Cinco millones de pesos pidieron por su rescate Su hermano Alex Santana y Doña Chole lo estaban Pero querían las pruebas Que su hijo vivo se hallara Sus hermanos se hallan tristes Y familiares también Porque a Miguel lo encontraron Cinco semanas después Pero a los secuestradores No nos volverán a ver En memoria de Miguelito Santana Esto es un recuerdo Para su madre, Doña Chole Y hermanos Con parte de su hermana E hija Miriam Santana El estudio de este niño E ingeniero sagrado Y en los Estados Unidos Tiempo allá vivió Cuando regresa a su pueblo Esta tragedia pasó Como Gavino Barrera Le apoyaban sus amigos Le gustaba el tequila Por las hembras preferido Aquí te están recordando Escuchando tu corrido Fecha 16 de agosto En el año 2010 Cuando pasó la desgracia No lo podía creer Dejaste a tu hijo solo Ya no te volverá a ver Tus parecitos hermanos Nunca te van a olvidar Las mujeres que tenías Siempre te van a llorar Que ellos te tengan en el cielo Donde debes descansar